Bien, Alberto, tenemos algunas invitaciones más para este fin de semana, porque los carnavales, las fiestas, sí, acá en la provincia de Córdoba, bueno, Juan Pablo de Santa Rosa de Calamuchita, bueno, cómo viene la cosa para este fin de semana. Bueno, la verdad que muy contentos, apoyando todo el impulso que tiene la provincia de Córdoba, a través del licenciado Gustavo Santos, con estos carnavales que se proponen hacer en gran parte de la provincia, y obviamente que nosotros no estamos ajeno a esto, es por eso que el día sábado 5, a partir de las 19 horas, en plena calle Libertad, para el lagarto que conoce, vamos a hacer los carnavales federales de la alegría, es donde va a haber despliegue de comparsa, murgas, batucadas, y vamos a tener un escenario montado en una calle transversal, que es la calle El Nogal, donde se va a estar presentando en vivo el vallano para toda la gente que pueda estar disfrutando de nuestra localidad, con entrada libre y gratuita para todo el mundo, para que lo puedan disfrutar. Bien, ¿qué particularidades tiene estos carnavales allí en Santa Rosa? Bueno, más allá del imponente marco natural que tiene, que tenemos la suerte en la provincia de Córdoba de poder disfrutar. Sí, con diferencia de los carnavales anteriores, que realmente fueron un éxito, tuvimos más de 20.000 personas con los decadentes, los caligari, y bueno, y un montón de cosas más, la gran diferencia es que van a estar ubicados en pleno centro de la ciudad, en el corazón de Santa Rosa de Calamuchita, en nuestra calle Libertad. Vamos a cortar por un momento ese día sábado, tres cuadras de nuestra libertad para poder desarrollar todo el despliegue de comparsas, murgas y todo el color que los barrios de nuestra localidad proponen para estos carnavales. Y por supuesto, bueno, esto que tiene de muy bueno, que es la entrada libre y gratuita para todo el mundo y que pueda disfrutar de un espectáculo tan importante como es el del Bahiano en vivo. ¿Cómo son los números para estos fines de semana largos? Bueno, que este en realidad es el primero, va a ser como también un poquito de laboratorio para ver cómo se comporta la gente. Bueno, por lo que sabe, ya podemos prever un movimiento importante en toda la provincia. ¿Y en Calamuchita cómo va la cosa? La verdad que muy contento, porque tenemos un 60% de reservas, que es un número altísimo para este primer fin de semana, porque hay que tener en cuenta que mucha gente viene sin reservas. Entonces, yo calculo que vamos a estar con picos altísimos, ojalá que llegando a los picos que manejamos en febrero de 92, 93, que creo que va a ser muy bueno, pero también tiene mucho que ver con todo lo que ofrecemos nosotros desde el municipio. Los carnavales que recién mencionaba y la primera fecha del campeonato provincial de Enduro, que se va a estar realizando el día domingo en Santa Rosa de Calamuchita, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Creo que también es un evento muy importante para todos los turistas o nuestra gente que lo pueda disfrutar también, con entrada libre y gratuita también. Por supuesto que sí, está bueno hacer estas cosas con entradas libres, o al menos populares, bueno, en este caso libre y gratuita, para que vaya toda la familia. Entonces reiteramos, el horario al que se puede acercar la gente en Santa Rosa de Calamuchita, para el cierre, digamos, de los carnavales. El cierre del carnaval es el día sábado, a las 7 de la tarde en Calle Libertad. Ahí arrancamos con la fiesta. Ahí arrancamos con la fiesta, seguramente que se va a estar desarrollando hasta las 10 y media, 11 de la noche. Y después, obviamente, que al otro día tenemos la primera fecha del campeonato provincial de Enduro, donde también todo el mundo lo tiene que disfrutar. Gracias, Juan Pablo, muy amable. Gracias a ustedes.